¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Cientic Nitro y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Perdón por no estar activo tanto estos meses, sino que he estado con clases del instituto, me acabo de terminar exámenes, afortunadamente aprobé todo. Pero en fin, este es un vídeo un poco diferente, a pesar de que tienen el gameplay de fondo que lo estoy jugando ahora mismo mientras que hablo. Y es lo siguiente, la situación que ha pasado Nikita Mazepin al ser prácticamente echado del equipo Haas Y nada, vamos a hablar un poco del tema y de paso pues que me parece el actual fichaje de Kevin Magnussen. Vamos a cambiar la pista, por mientras voy a seguir hablando. Para empezar, como todos sabemos, Rusia ha invadido territorio ucraniano y se ha armado bastante polémica con respecto a la presión que están tratando de meter todas las organizaciones deportivas hacia Rusia. Prácticamente, y esto más que nada ha afectado, por ejemplo, al fútbol, por ejemplo, con el Chelsea, cuyo presidente es este es Roman Abramovich. Y también al mundo de la Fórmula 1, como es el caso de Nikita Mazepin. Y pues nada, hasta hace una semana más o menos, Haas emitió un comunicado al público diciendo que Nikita Mazepin ya no va a formar parte de su línea de pilotos y pues nada, que ojalá que el conflicto se resuelva de forma pacífica. Ahora bien, esto para mí obviamente es bastante injusto porque no creo que ningún deportista pues tenga... Bueno, no creo que ningún deportista deba quedarse fuera por cuestiones ajenas al deporte o en este caso pues que un presidente tome decisiones injustas o malas decisiones. Creo que no debe afectar en ningún momento la carrera de alguien ajeno a la política, como es el caso de Nikita Mazepin. Pero bueno, lamentablemente pues técnicamente la culpa es de su padre, Dmitry Mazepin, que de por sí tiene ciertas relaciones con el presidente de Rusia, que es Vladimir Putin. En fin, pero en fin, decisión injusta lamentablemente, pero en fin, también hay que reconocer que Mazepin en parte si ha estado en Fórmula 1 es por el dinero, así que también hay que relacionarla con esta famosa frase que lo que es fácil viene es fácil, se va. Mazepin estaba por el dinero y bueno, se fue con su patrocinador principal que es Uralcali, que bueno, su papá Dmitry Mazepin es dueño de Uralcali. Y bueno, rompió relaciones con el equipo. Ahora bien, lo que me parece gracioso y hasta un poco cómico es que están en una demanda con el equipo Haas para que pues le devuelvan todo el dinero o algo así, no estoy muy enterado. Solo sé que Nikita Mazepin, bueno, Nikita Mazepin no, Uralcali ha demandado al equipo Haas para que le devuelvan el dinero o algo así. No sé muy bien, si alguien me lo pudiese explicar, por favor, estaría bastante agradecido. Pero, en fin. Bueno, pasando ya de tema, ¿qué me parece el fichaje de Magnussen? Pues un fichaje bastante interesante, la verdad, sinceramente no me lo esperaba. Creo que nadie se lo esperaba de por sí y aquí que me está dando un poco de lag. Y pues nada, es un buen fichaje para mí. Tiene mucha experiencia ya con el equipo, sabe cómo se mueve el equipo por dentro, sabe cómo son sus compañeros. Y bueno, prácticamente Haas, el equipo Haas ha sido su segunda casa. Y aparte, como lo dijo Fonts en un vídeo, viene con un buen patrocinador como lo es Jack & Jones, que es su patrocinador danés. Que ha acompañado aquí a Magnussen prácticamente desde siempre. Así que él le puede dar una buena inyección financiera para, tanto, bueno, dando por el equipo como para el propio piloto danés. Y pues nada, ahora, en comparación a Mick Schumacher, ¿qué es lo que me esperó? Bueno, obviamente como que Magnussen tiene más experiencia, pues me espero que quede por delante de Mick. Y ahorita me está dando un lag inmenso, no sé por qué. Guaj, espero que esto no se note. Pero bueno, si se nota ya qué importa porque no pienso grabar esto de nuevo. Pero bueno. Creo que con el fichaje de Magnussen... Oh, fuck. Bueno, creo que con el fichaje de Magnussen podemos por fin saber cuál es el verdadero nivel de Mick Schumacher. ¿Qué tan rápido puede ser? Ahora más bien a todos nos ha sorprendido porque... Porque Magnussen ha... No, ¿qué hablo? Porque Mick Schumacher ha hecho el segundo mejor tiempo de toda la pretemporada en Marain. Y Keddie Magnussen, si no me equivoco, está cerrando el top 10. Que por un momento ha sido el tiempo más rápido en toda la pretemporada. Así que supongo que va a ser una temporada bastante interesante para Haas. No creo que sea el mismo desastre del año pasado. Que no sumaron ningún punto. Y pues nada. Sinceramente, espero que ningún equipo se quede sin puntos. Porque la verdad es que sería bastante triste. Y bueno. Aparte, pues sería bastante predecible. Como el año pasado que ya todos sabíamos que Haas se iba a quedar sin puntos. Y que último y penúltimo, pues iban a terminar Mazepin y Schumacher respectivamente. Ya todos sabemos. Mazepin último, Schumacher penúltimo. No se va a dar ningún punto. Schumacher a lo mucho. Pero bueno, qué decir. Bueno, abandonamos en esta carrera. Vamos a hacer otra mejor. Bueno, he cambiado de pista. Porque al parecer México para empezar es bastante largo. Y ha salido un desastre. Así que venga, vamos a continuar. ¿En qué estaba? Ah, sí. Que el equipo Haas el año pasado era bastante predecible. Ya venían con problemas y de capa caída. Desde 2019. Donde con las justas sí sumaron puntos. Pero bueno. Espero que este año les vaya mucho mejor. Y parece ser conforme a lo que hemos visto en pretemporada. Parece ser que va a seguir así. Y bueno. Como dije. Espero que esta temporada la zona media-baja no esté tan predecible. Lo que sí me entristece un poco es que Alfa Romeo puede que sea el equipo. Que quede último. Ya también venía de capa caída desde 2019. Si no me equivoco. Desde que su mejor resultado fue en el Gran Premio de Brasil. Si no me equivoco. Raikkonen quedó cuarto. Y Giovinazzi quinto. Que por cierto es su mejor resultado en Fórmula 1. Que bueno. Giovinazzi ya no está en Fórmula 1. Está en Fórmula 1 ahora. Y pues nada. Espero que le vaya bien a todos los equipos en lo que va de temporada. Y nada. Más que todo. Ajá. Si al parecer alguien tiene problemas de montar por acá. Lo aprovechamos. Lo pasamos con un poco de lag. Pero lo hacemos. Y nada. Que mi Magnus en liderando el Gran Premio. Me recuerda a... ¿Cuándo fue la última vez que Magnus en liderando el Gran Premio? Si no me equivoco. Fue en Hungría 2019. Si no me equivoco. ¡No puede ser! Es la segunda vez que pasa esto. No puede ser. Ah, le ganó a Verstappen. ¿Es en serio? Pues ya nada. Mira, voy a terminar el vídeo acá. Porque no pienso extenderme por mucho más tiempo. Así que... Pues nada. En resumen. Injusto lo que le pasó a Nikita Mazepin. Pero lo que fácil viene, fácil se va. Buen fichaje de Kevin Magnussen. Nadie se lo esperaba. Y espero que le vaya bien en esta temporada. Y veremos el verdadero nivel de Mick Schumacher. Que tan rápido es. Básicamente es un novato. Su segundo año en la Fórmula 1. Con alguien que ya le lleva mucho terreno de experiencia. Y acumula bastante kilometraje. Este... La zona... Sinceramente la zona baja va a estar interesante. Disputada. Espero que también Wai Yusuke. No está mostrando mucho nivel para estar en Fórmula 1. Pero en fin. También es básicamente otro Mazepin. Que vino por el dinero. Y... Y fácil se va a mantener ahí. Y... Pues nada. Eso es lo que yo... Eso es lo que yo opino. Espero se me haya entendido lo que quise decir. Y... Pues nada. Nos vemos en un próximo video. Que probablemente tardará bastante tiempo de salir. Hasta luego.